Hola, ¿qué tal? Los invito a quedarse a ver en profundidad. Vamos a tener hoy al presidente de la Cámara de Diputados, reelecto en los últimos días, Luis Rubeo, para hablar de un año legislativo que uno imagina va a tener matices diferenciados respecto a los anteriores porque se trata de un año electoral. Como toda la política, al tratarse de un año electoral va a estar impregnada, va a estar mezclada con la campaña. Se definen muchas cosas en estas próximas elecciones. Y también va a estar con nosotros el presidente de la Unión Cívica Radical, el ingeniero Mario Barletta, partido clave en cuanto a lo que va a ser la oposición política en la Argentina para dilucidar qué estrategia va a tomar la Unión Cívica Radical en Santa Fe y en el resto de las provincias. En el inicio de una semana que sigue teniendo los ecos, los efectos, de lo que fue la sanción de la reforma judicial. Digo, la sanción de algunas normas resta dilucidar qué va a pasar con el Consejo de la Magistratura en el turno que le queda en el Senado. Pero me parece que también políticamente todo lo que sucedió en torno a la reforma deja varias lecturas. La primera, y no hay que salirse de esto a la hora de mencionarlo, es que el gobierno tuvo una nueva victoria. Después de un tratamiento muy arduo, de una sesión que bordeó el escándalo, bueno, Agustín Rossi le dio al gobierno esa media sanción. Pero también, lo segundo que debe decirse, es que el resultado fue muy finito. Podrá decir, Rossi, bueno, las finales se ganan y no se explican. Podrá decir la oposición, estuvimos muy cerca. Y acá me parece que empieza a tener mayor importancia la elección que se viene, la elección legislativa. Cuando veníamos diciendo es crucial para el futuro del kirchnerismo y para el futuro de la oposición, se ve claramente en la composición de las cámaras. Será una elección a poco tiempo de que la presidenta culmine su mandato, quedarán los últimos dos años, y querrá Cristina sacar del escenario con una victoria esa teoría del pato rengo que acuñaron en la ciencia política norteamericana, pero que se traslada a todos los gobernantes. Un presidente sin reelección se va quedando sin poder. ¿Habrá reelección? En este caso, re-reelección. ¿La presidenta conservará su poder a través de una elección que la ponga como electora natural de la sucesión? ¿Qué pasará adentro del peronismo? ¿Tendrá Cristina a un heredero, un delfín? Dirá, este es el candidato. ¿O el kirchnerismo irá por un nuevo mandato a través de la reforma constitucional? A ver, de la lectura de lo que han hecho los protagonistas, yo me inclinaría por la última opción. Es decir, pensar en Cristina resignando la posibilidad de un mandato, hoy por hoy parece como lejano, atento a su personalidad. Pero hay una realidad matemática, pragmática, que es la de los números. Y ahí volvemos a la importancia de la elección legislativa que se viene. Se dice por allí, bueno, el kirchnerismo va a tener problemas en los distritos más grandes, en Santa Fe, Capital Federal, en Mendoza, ganará el resto de las provincias y queda la incógnita del margen y de alguna sorpresa que se pueda dar en la provincia de Buenos Aires. En base a ese abanico de posibilidades, saldrá la futura composición de la Cámara de Diputados. Y en la provincia de Santa Fe, como les decía al inicio de esta columna, también habrá que ver cuál es la relación entre oposición y oficialismo. Algunas de las cosas que le vamos a preguntar a Rubeo. Me parece que en la provincia de Santa Fe el problema sigue siendo el mismo, el gran tema sigue siendo el mismo. Tiene que ver con la seguridad y con las dificultades que tiene el gobierno santafesino para poder encontrar una salida respecto a un tema que obviamente es muy pero muy complejo, pero que también podría generar algunos costos políticos. Tras el corte con nosotros, el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubén. ¿Está definida la lista, al menos en lo que refiere a Rossi, a Obey, para las elecciones a diputados? No, no, no. La verdad que no, para nada. Lo que sí está es conversándose entre todos. Nosotros participamos del espacio de Agustín y allí venimos levantando la idea de que la próxima lista tendría que ser parte del acuerdo y del consenso de la mayoría de los sectores políticos internos para evitar la interna. Agustín utiliza una frase que dice que lo que la interna separa, la general no une. Y yo acuerdo con eso, creo que esto es así. Entonces sería prudente que pudiéramos avanzar en ese marco de conversación para definir una lista del conjunto. Nosotros a esa conversación le ponemos algunos parámetros. Uno, que tiene que ser la clara identificación con las políticas que expresa la Presidenta de la República. Nosotros venimos acompañando desde hace muchísimo tiempo. Y segundo, aquellos hombres y mujeres que asuman el compromiso tienen que decir claramente que van a acompañar esas políticas. Porque estos legisladores que nosotros elegimos y que asumen en diciembre del 2013 acompañan los últimos dos años de Cristina y también acompañan los dos primeros años del que venga. Y eso se tiene que convertir, por lo menos dentro de nuestro espacio de Frente para la Victoria, en garante de que las transformaciones que nosotros entendemos que han sido exitosas se tienen que convertir en garante de que no se modifiquen. Del CEL fue el gran galvanizador, el que recibió los votos peronistas, que alguna vez fueron a Reutemann. En fin, ¿usted cree, y de acuerdo a lo que le están diciendo las encuestas, que la chance de incorporar a Owey, de Rossi, de algunos otros sectores, ¿cambiará esa situación? Si nosotros logramos sintetizar a todos los sectores internos, yo estoy casi convencido que sí. Sobre todo porque me parece que la ciudadanía de Santa Fe en las elecciones del 2011 utilizó alguna fuerza política para castigar a las dos fuerzas mayoritarias. Pero luego que va conociendo a los actores, yo no sé si tienen la misma vocación de acompañar. Gracias por haber venido, Luis. Estuvimos con Luis Rubeo, el presidente de la Cámara de Diputados. Tras el corte aquí, Mario Barletta. Y soy muy optimista. Me ha generado mucho optimismo la reacción de la ciudadanía. Después del 13 de septiembre, del 8 de noviembre, que la oposición demostró que escucha. Antes nos planteaban, ¿no? ¿Por qué? Porque el 18 de abril estuvimos. Estuvimos referentes de todos los partidos políticos, mezclados con la gente, y cuando nos encontrábamos de distintas fuerzas, la gente se arrimaba, nos pedía que nos teníamos que unir. ¿Estuvo usted? Estuve en Capital Federal. Me hubiese gustado estar en mi Santa Fe, pero, bueno, tenía un viaje al día siguiente. El único que estuvo en Santa Fe fue del CEL. Sí, sí, sí. Me parece que fue uno de los pocos, incluso en Rosario, yo no vi muchos. En Capital estábamos toda la dirigencia política, y realmente fue muy valorable. El hecho político y el acto de civismo, ¿no? Mucho respeto, no hubo un insulto, nada, nada, nada. Esa Argentina, me parece que es la que la ciudadanía de a poco va dando cuentas, que es la Argentina que realmente queremos vivir, que le queremos dejar a nuestros hijos, con acceso a la educación, con trabajo digno, y en ese sentido estamos trabajando, y creo que nos van a acompañar. Esto empieza ahora, en el 2013. Y para los santafesinos, una cuestión especial, muchos legisladores vienen, nos dicen un montón de cosas lindas, se llevan votos de la provincia de Santa Fe, y cuando llegan a Capital Federal, se olvidan de su origen, y son meros levantamanos de los gobiernos nacionales. Perotti, todos, todos. Digo, Perotti... Ellos defienden un gobierno nacional que discrimina de la manera más violenta a la provincia de Santa Fe. Tres datos así, muy rápido. Cada 20 pesos que nosotros aportamos en retenciones, nos devuelven uno. El 15% del ANSES, que sabemos que no corresponde, y nos lo quitan. Y el 70% que no coparticipan del impuesto al cheque. Con estas tres cosas, estaríamos hablando de 1.900 a 2.000 comisarías por año, estaríamos hablando de 900 a 1.000 escuelas por año, no tendríamos los problemas que tenemos con las rutas. La provincia de Santa Fe prácticamente puede ir de Santa Fe a Rosario, de Rosario a Capital Federal. Te querés correr un poquitito, bueno, ahora acordó. Te querés correr un poquito y ya tenés problemas con las rutas. No tenemos acceso al crédito, culpa de este gobierno. Brasil está transportando su carga en un 28 a 29% en ferrocarril. Nosotros estamos en el 3,5%. Chile acaba de obtener un crédito de 40.000 millones para modernizar toda su estructura ferroviaria y portuaria. Es decir, a los errores que comete el gobierno nacional, porque es muy difícil estar en la situación económica que estamos, yo creo que si no hubiesen hecho nada, estaríamos mejor. Le agregamos la discriminación que se hace de la provincia de Santa Fe y no tengas duda que estaríamos en otra provincia. Por eso, al margen del partido político al que cada uno pueda adherir, hay que elegir legisladores que estén dispuestos efectivamente a defender los intereses de la provincia. Creo que tuvimos un programa interesante con el presidente de la Cámara de Diputados, con el presidente de la Unión Cívica Radical. Quería decir, tras este diálogo y al finalizar este programa, que no se entiende, lo repito, para qué están las primarias. El sistema de primarias obligatorio se hizo para permitir la competencia entre los partidos y se le dio un instrumento muy interesante a la oposición que no tiene grandes líderes y eso lo refleja la diferencia que hubo en el 2011 entre Cristina y Wiener, que fue de 37 puntos, hecho inédito en la historia electoral. Pero digo, en vez de fortalecer un candidato, de ahí era una interna, qué sé yo, Carrió contra un radical, contra uno de Proyecto Sur y que salga alguien fortalecido, no, van a ir un candidato de Carrió, de Proyecto Sur va a ir otro candidato del radicalismo, todos por afuera, más el candidato del PRO. Y todo este sistema de primarias implica un gasto enorme, pero enorme, tanto o más gasto que una elección general. Entonces, si se hace una primaria, una interna obligatoria, y no hay interna en ningún partido, ¿de qué estamos hablando? Bueno, es propio de una Argentina un poco desquiciada a la hora de hablar de la política. Bueno, los partidos van abrochando nombres, como se dice habitualmente, rosqueando, están todos armando sus listas. Wiener, Barletta, Sicilian y Hapkin por el radicalismo-socialismo, el Frente Progresista. Falta elucidar el quinto, le tienen que dar un lugar a los demócratas progresistas que no tienen voto, para que no se les ocurra a los demócratas progresistas sacarle la firma a la coalición Frente Progresista y se tengan que llamar de otra manera. Esa es la realidad. Por el lado del PRO, del CEL, Cupo Femenino, todavía no está definido el nombre, y tercer lugar, Ricardo Spinozzi, a esta hora. Fue Spinozzi a Buenos Aires, acordó la candidatura. Por el lado del justicialismo, Agustín Rossi va a encabezar la lista. Ovei, será el tercero, o habrá alguna decisión que yo no creo de la presidenta de la nación que diga primero Ovei y segundo Rossi. No la veo a esta. Así están las cosas en la política santafesina. En siete días nos reencontramos. Muchas gracias.